Tienes mangos muy maduros y no sabes qué hacer con ellos, yo te aconsejo que hagas un concentrado de mango y lo conserves en el congelador con azúcar para que nada más cuando gustes un refresco de mango lo saques y lo disfrutes. A veces tenemos mangos y se nos están queriendo pasar de maduros. Entonces lo que hacemos aquí en esta casa es conservarlos por más tiempo haciendo ese concentrado. Le partimos al mango los cachetes y con una cuchara vamos a escarbar y echarlo a la licuadora. Ya que lo tenemos en la licuadora le echamos lo que usted guste de azúcar y rellenamos con un poco de agua para no rebasar tanto hasta por acá. Ya tenemos en la licuadora nuestro mango con un poco de agua y azúcar. Ahora lo que hacemos es licuarlo, lo vertemos en una bolsa y esto lo metemos al congelador y nos dura todo el tiempo mientras esté congelado. Una vez para descongelarlo lo sacamos, lo metemos en agua y esperamos que se deshaga y lo disfrutamos.